¡Oh, qué precioso un niño! ¡Dios me quiero poder! ¡Sus poquitas de infantil! ¡Sus poquitos también! ¡Y la herida, la herida, la herida! ¡La madre vive en piel! ¡Y la herida, la herida, la herida! ¡Y la herida, la herida! ¡Vamos a tener! ¡Aperante niño, la gloria de él! ¡Aperante niño, la gloria de él! ¡La gloria de él! ¡La gloria de él! ¡La gloria de él! ¡Porque ni viaj storyline, la herida, la herida de él! ¡Ah, qué precioso porque os daná! ¡No tendré la herida, la herida, la herida, la herida de Él! ¡Aperante niño, la herida! ¡La gloria de él!